Dos mujeres, una de estas en aparente estado de embarazo y un hombre que las acompaña, son los sospechosos de haber hurtado una cartera que se encontraba dentro de un bolso ubicado en una silla en un almacén del centro del municipio. La cámara principal de seguridad registra el ingreso de las damas y su acompañante. Preguntan por algunas prendas, mientras que ubican el bolso que se convirtió en su objetivo principal. El hombre de camiseta deja el casco y se ubica en un lugar estratégico para impedir ser vistos. En ese momento se observa como con destreza, la mujer embarazada abre el bolso y saca la cartera para esconderla entre un pequeño bolso que tiene sobre la protuberante barriga. La acción quedó registrada desde otras cámaras de seguridad, donde se aprecia el procedimiento adelantado por los presuntos ladrones que se llevaron un botín con dinero en efectivo, documentos personales y tarjetas de crédito que ya fueron bloqueadas. Este video va a ser entregado a las autoridades para que den con los responsables de este asalto. Entre tanto, la mujer afectada pide que se le devuelvan sus documentos de identidad.